¿Cuándo fue el robo? El jueves a la noche, viernes a la mañana. ¿Qué daños has tenido? ¿Cómo fue el robo? Te han roto el cristal de la puerta de entrada, ¿no? Sí, debieron de coger una alcantarilla de aquí del suelo y... A golpe, golpe, golpe... Me dijo el cristalero, además, que debieron de dar muchos golpes, que lo que no entiendo es cómo ningún vecino escuchó nada. Y nada, y se metió, y iban sobre todo a por dinero. ¿Iban a por el dinero? ¿Género no se llevaron entonces? No, el género no. No, no se llevaron el género. Mancharon un poquito de sangre, se ve que igual se aplicaría en un par de abrigos y eso, que lo he metido en una bolsa, vamos, ni lo toco porque da miedo, ahora tal y como están las cosas, pero bueno, pues muy asustada. O sea, que aparte de la rotura de la puerta, que me imagino que se encargará el seguro de cambiarla, has perdido un par de prendas de género, ¿no? Claro, porque manchadas de sangre no se pueden vender, obviamente. Y luego, bueno, pues se llevaron también el dinero que había, los cambios, pues el susto es sobre todo más el miedo, porque al final lo metálico, el roto, pues hay un seguro, tal, pero el susto es lo peor y el miedo. Un cartel que pone que no hay dinero en la caja registradora, a ver si lo tiene claro. O sea, la gente que venga que paga con tarjeta, ¿no? Para que tengas un duro en la caja y no te lo robes. Exactamente. Es que es muy triste porque hasta las monedas se llevaron, o sea, de dos céntimos, de uno, de todo. O sea, es que no dejaron nada. Entonces, bueno, dejaron algo, lo que se les fue cayendo. Que fui recogiendo luego unas cuantas monedas, que la gente me decía, ¿desinfectalas? Yo, pues por supuesto, por supuesto, pero... Con las prisas, ¿no? Sí. Entonces se me ocurrió poner un cartel, porque alarma y eso no vale para nada, porque como lo hacen tan rápido, que es imposible. Entonces, pues a ver si de esa forma no entran. Yo con la sensación también, no ojo de decir, bueno, tengo un negocio, con lo que, sobre todo en los tiempos que están corriendo, mantener un negocio abierto, en pleno centro de ese estado, con toda la ilusión y que venga alguien y te estropee tu tienda en una noche, ¿no? Pues mira, es horrible, la sensación es horrible, de mucha impotencia, pero el domingo no salí de casa, el viernes esta estoy como muy nerviosa, el sábado descompuesta. El domingo no salí de casa y el lunes vine a trabajar y le decía a mi compañera, le decía, es que tengo miedo, porque estás viendo que por el día te roban también. O sea, porque alrededor mío han robado estando tú dentro y dame el dinero de la paja. O sea, es que hay más de uno. Si tienes conocimiento, por tanto, te comentan los compañeros de otras tiendas de que está habiendo robos en ese estado. Sí, 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 y muchos, que es que no se oía tanto. Ya te digo, que tienes miedo en el cuerpo. ¿Qué tal la actuación de la chancha, tanto en tu caso como de la chancha de la policía municipal? Para mí, fenomenal. O sea, bajé luego a poner la denuncia y se portaron súper bien, por la noche también. Me dijeron, no te quedes, cuando estábamos esperando a la científica, dice, no te quedes aquí pasando frío, nos quedamos aquí, subí a casa. Pero claro, bajas con unas pintas en pijama, a la desesperada, ¿qué ha pasado aquí? Y los municipales, fenomenal, al día siguiente vinieron a ver qué tal estaba. Muy bien, eso sí que te digo que muy bien. Antes de ayer se ha producido una detención, te han comentado si se ha detenido a uno de los presuntos autores. ¿Sabes algo? Se supone, a mí me dijeron a las 5 de la mañana que la habían detenido. Pero también me dijeron que por donde entra, sale. O sea, que es mayor la indignación porque dices, ¿qué, mañana otra vez? ¿Pasa otra vez? Hay veces que yo le digo a mi marido, yo no quiero estar aquí, por miedo, no por la gente. Porque, no, pero por miedo, sí te dan ganas. Qué pena, ¿verdad? Intentar salir adelante y trabajar y que alguien venga de esta forma y te lo estropee. Pues sí, porque yo soy desestado de toda la vida y yo amo mi pueblo. Y que ocurra esto no es normal. No es normal. No es normal. ¡Gracias!